Bueno, estamos con Luis Maulín que nos invita a este nuevo emprendimiento que está muy bueno, novedoso por lo menos. Bueno, la idea es esa justamente, que apostar a lo nuevo, encontrar nuevos modos de hacer y de presentar, en mi caso, una cantidad de canciones que tenía guardaditas, reservaditas, y que, bueno, dije que era el momento ahora y desde noviembre estamos haciendo este ciclo de los ensayos abiertos, que es abrir las puertas de lo que, por ahí los músicos somos un poco celosos, que son nuestros ensayos, abrimos las puertas en Casa Bonita y ponemos muy cómoda a la gente en un patio que es divino, donde pueden tomar algo, compartir, y después empezamos a cantar los temas estos, estas canciones que, bueno, que hablan mucho de este momento de mi vida, así que, con poco de nostalgia tengo que contarles que nos quedan nada más que dos viernes, que es hoy, digamos, a partir de las 21.30 y el viernes 27, son los dos últimos viernes, al menos por ahora de estos ensayos en Casa Bonita. Si voy a estar cantando algunas canciones con los chicos, con los músicos, y voy a invitar, sí, obviamente, voy a invitar gente que desde este nuevo modo de cantar significa mucho para mí, así que es un momento compartido, no es solamente un momento de ir a escuchar a alguien que está cantando, sino es un momento de resonar cosas que uno tiene adentro. Nos queda hoy a las 21.30 y el viernes que viene, el viernes 27 de 21.30, y con Mili y con toda la gente de Casa Bonita, estamos como mirándonos y decir, qué bárbaro, ya está pasando noviembre.